El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. Y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy.